...de la Copa de Oro, el año pasado, aparece después de casi un año, vaya carrera de Amazonas en Yentemann con un segundo de la Copa de Oro y con un ganador del derbi y del Memorial Duque de Toledo Ya están casi todos dentro, preparado y dispuesto, se da la salida a la segunda carrera el premio Senda Viva, 1.600 metros, con 13 participantes en pista vamos a ver quién toma la punta, lo hace ahora, el número 2 de Bilbo, uno de los favoritos el número 2 de Bilbo, se pone en primera posición, Guantalo Pan todavía un poquito de ganado se pone Bilbo en primera posición, segundo tras de él, el segundo favorito, el número 4 de Daxai ahí va, los dos favoritos, los dos gallitos, primero y segundo, primero Bilbo, segundo Daxai en tercera posición, el número 13 de él saca la cuarta plaza, vemos ahora que es para Gala también para el número 12, Acianea de Ran, se van perdiendo las unidades, cuesta seguir el ritmo que está marcando Bilbo, que los ha puesto en fila india, eso significa que el paso es bueno que el paso es elevado, quien quiera ganar, a correr de verdad, comienzan a entrar en la curva de Bugatti primera posición para Bilbo, le sigue la side, abre en un pequeño hueco, detrás, quiere venir le saca también el número 10 de Saro, llegan a la recta, final ahora con Bilbo en primera posición primero Bilbo, segundo Daxai, la tercera plaza es para el número 10 de Saro en cuarto lugar viene el número 1 de Bill de Wynn, que se abre para rematar también lo intenta, ese número 10 de Saro, primera posición para Bilbo Bilbo por la calle 1, por la calle 2 Daxai, Bilbo Daxai, primero Bilbo, segundo Daxai en tercera posición, el 3 de Puket, Bilbo, Daxai se abre al centro de la pista por dentro se quiere colar Puket, no llega, Daxai primero, primero Daxai, Bilbo, Bilbo Daxai creo que fue Bilbo llegada apretadísima también, primero Bilbo, Daxai, tercero el once de gala veremos si finalmente quien ha sido primero, si Bilbo o Daxai, los dos favoritos que se hicieron la carrera enterita, los dos nada tibios, todos sinceridad, de inicio se pusieron primero en segundo, marcaron un ritmo muy alto, apenas le podían seguir en la curva se echaron encima de ellos pero porque estaban cogiendo aire luego la recta tampoco, llegó a intimidarles un poco y de final es el remate de gala veremos si la repetición, finalmente si el ganador es el número 2 de Bilbo o el 4 Daxai han llegado ajustadísimos ahí tenemos a Bilbo con la monta de Pablo Gredilla en la cuadra de Río Valencia, preparación de Guillermo Ariz Correta si se confirma, lo veremos ahora, la victoria de Bilbo de dos carreras, dos victorias para Ariz Correta el preparador, Mastiarra estrena en Madrid aquí empezó él, su afición empezó a montar como Jentelman y ahora como preparador, ganó la estadística de entrenadores del año pasado y en este, pues, la misma pinta lleva de momento, estreno en la vuelta a Suterruño la vuelta a San Sebastián Ariz Correta, dos carreras, dos victorias y Bilbo, caballo que se le da de maravilla a esta pista también ha ganado en los años, ahí tenemos Bilbo por la calle 1 Daxai por los carreras centrales detrás venía Puket, luego remató mucho Gala pero aguanta Bilbo le encimó Puket no se juntaron para pelear en la lucha pero desde la lejanía se retaron también ahí aguanta Bilbo por dentro remata Daxai por fuera vamos a ver, finalmente gana Bilbo gana Bilbo, efectivamente victoria para bueno, el orden provisional del hipódromo es fotografía hay que decirlo, eh y además la fotografía entre el 4 y el 2 y este hipódromo tiene ese truquillo en todos los hipódromos cuando hay fotografía se hace por el ritmo de América y es por ejemplo hoy 2-4-4-2 todos los hipódromos ponen 2-4 cuando aquí en este ponen primero el número posterior en este caso el 4 de primero suele ser luego también el orden definitivo de momento el orden provisional oficial del hipódromo fotografía para primero y segundo puesto entre el número 2 Bilbo y el 4 Daxai según ellos 4-2 tercero fue el número 11 Gala cuarto el 13 le saca y tenemos al que ya veremos si es ganador al ya veremos ahí tenemos repetición de esta toma gana el número 2 gana Bilbo cortacabeza por un poquito más de una nariz pero ahí tenemos que gana Bilbo que va por dentro de la chaquetilla verde veremos la foto la foto finis oficial realmente luego que resultado nos da pero en la imagen no me entran tantas dudas gana el 2 gana Bilbo un año más Bilbo pues le gusta San Sebastián ahí tenemos a los participantes que van llegando ya al recinto de gana